Curarme, si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte El día está triple S Sexo, sabana, sin ropa Y un beso por cada gota Que está lloviendo y mi cama está esperando Hoy quiero comerte todo Lleja tensa pero te relajo Tú te muertes cuando yo te bajo Hoy va a haber viento, jurá que anajo La lengua se puso pa'l trabajo, baby Nena, maldición, ponte en posición Esta es tu canción, empicharte la bendición Y que recuerde cuando escampe lo que hicimos If you want it, we can fuck en el motel Le he subido y no va a retroceder Alerta de inundación, te quiero ver Olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero El día entero Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Oye, ma, lo tuyo y lo miro se acompáñate Y un ático Las estrellas siempre andan monta, baby Y ando con una rava, baby Y te canto, nene Y ando con una rava, baby, que extraño te hará